Ya estamos de nuevo en AtiendeSex, tu programa de sexo en la red. Para este tercer programa de la temporada vamos a hablar de uno de los mayores temores que se puede tener ante una relación sexual, el gatillazo. Veremos qué es, cómo evitarlo y sobre todo qué hacer cuando sucede. Para ello tenemos con nosotros a José del Centro de Psicología y Pareja Martos Belmonte en Elche. Buenos días José. Buenos días. ¿Preparado? Muy preparado. Si te parece, antes de entrar en materia vamos a ver un pequeño vídeo que nos ha preparado Rosy de la tienda Fantasías y Deseos de Alicante en el que nos habla y nos cuenta las novedades en juguetes, eróticos y en productos relacionados con el tema de hoy que es el gatillazo. Estupendo. Vamos a verlo. Hola, estoy de nuevo aquí. Mi nombre es Rosy y vengo de la tienda Fantasías y Deseos. Hoy vamos a hablar del gatillazo y os he traído varios productos. Os voy a hablar del anillo. El anillo sirve tanto para él como para ella, pero como estamos en el programa del gatillazo, este hoy nos va a servir más para él. Esto se coloca en el pene y este sería lo que nos da a nosotras en el clítoris. Tiene su botoncito y vibra. Esto es súper importante que sepáis que todo lo que aprieta el pene hace que ellos aguanten más. Entonces, si lo que queremos es que no se enteren, comprarles un anillo. Se lo pone y ya está. Prolongador para ellos. Es una crema que se echa en el pene. Se extiende bien y se deja actuar. En 20 minutitos estaríamos listos. Lo que hace es que ellos nos aguanten mucho más. Y como no, los preservativos, aparte de que todo el mundo debería de utilizarlos, retarda la eyaculación y prolonga el periodo de estimulación sexual. Y si lo que tienes es un amigo con problema de gatillazo, no te olvides, en tu tienda Fantasías y Deseos puedes venir a por una tarjeta con una Viagra y un preservativo retardante. Bueno, José, ya estamos de vuelta. Te voy a contar un pequeño secretillo. Habíamos pensado para este vídeo salir a la calle y preguntar a la gente sobre el gatillazo. Pero claro, luego hemos pensado que la contestación de todo el mundo sería, no, a mí eso nunca me ha pasado, yo nunca he vivido una experiencia así. Así que vamos a entrar directamente en materia y tú nos cuentas qué es el gatillazo y a quién le puede pasar. Bueno, el gatillazo, nos referimos con gatillazo, que es una forma coloquial de hablar de ello, no es la manera científica, cuando en medio de una relación sexual, por ejemplo, el chico pierde la erección. También podemos llamar gatillazo a cuando esto sucede antes de iniciar la relación sexual. Quizá en los juegos todo va bien, hay una erección normal, pero cuando se va a iniciar la penetración de repente hay una pérdida de erección. A esto le llamamos gatillazo. Habitualmente, claro, y estamos hablando del pene, pues es a los chicos a los que les sucede esto del gatillazo. ¿Y a qué le puede pasar a cualquier persona? Sí, además es que no hay edades. Nosotros en la consulta vemos desde gente adulta, uno tiende a pensar que los problemas de erección están más relacionados con gente mayor, que es una cuestión de edad. Como tiene un factor psicológico importante, vemos chavales muy jóvenes en la consulta, de hecho gente con 18 años, 20 años, en sus primeras relaciones es bastante habitual que esto suceda, ya veremos si quieres por qué poco a poco, con lo cual puede pasarnos en cualquier etapa de nuestra vida. Y hablabas de que podía pasar en cualquier momento del acto sexual, ¿es cierto esto? Sí, muchas veces ocurre al principio, es decir, antes de la penetración, mientras jugamos, mientras hay caricias, sexo oral y demás, no pasa nada, pero cuando vamos a penetrar es cuando ocurre esto, se pierde la erección. Pero en otros casos estamos en mitad de la relación sexual ya con penetración, incluso dentro del coito y el chico empieza a perder la erección, por diferentes motivos empieza a perder la erección justo en ese momento. ¿Y por qué sucede? ¿Cuáles son las causas? ¿Es algo psicológico? ¿Es algo físico? En realidad sí que es cierto que pueden haber factores físicos, pero esto no haría que tuviéramos un gatillazo, haría que directamente no tuviéramos erecciones, serían problemas relacionados directamente con la imposibilidad de tener una erección o mantenerla. El gatillazo suele tener que ver más en el 90% de los casos con factores psicológicos. La ansiedad sobre todo, vivimos en una sociedad en la que todo lo queremos hacer bien, a nivel sexual además los chicos tenemos esa necesidad de dar la talla, de estar a la altura, de quedar bien con nuestra pareja y toda esa presión puesta sobre un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, pues hace que no soporte esa presión y que perdamos la erección. Muchas veces también el miedo. En las primeras relaciones entendamos que uno está especialmente nervioso o la primera relación con una persona en concreto, pues esto también sucede. Incluso nosotros hemos encontrado en consulta personas que nunca han tenido ningún problema de erección, ningún problema, ningún gatillazo y ha empezado a tener gatillazos cuando ha encontrado a una persona de la que verdaderamente se ha enamorado. Esa importancia del primer enamoramiento pues es lo que le ha hecho, ahora sí me importa, antes me daba un poco más igual y esto hace que pierda la erección. Muy curioso. ¿Y cómo debe reaccionar el chico si le sucede esto, el gatillazo? Porque supongo que una buena dosis de humor nunca viene mal, ¿no? Claro que sí, el humor estupendo. El humor con cuidado, él está bien que lo utilice, vosotras tener cuidado, ¿no? Porque a veces el humor malentendido puede hacer más daño a esa persona que en ese momento está en una situación sensible, ¿no? Porque le ha pasado esto. Hay que entender que en realidad a lo largo de nuestra vida es raro que no nos pase alguna vez o más de una vez. No es tan importante ver cómo lo evito, sino es casi más útil el saber cómo reacciono, como bien preguntabas, ¿no? La reacción debe ser pues simplemente no darle tanta importancia. El sexo es mucho más que una penetración. Si pierdo la erección no significa que se haya acabado el juego. Puedo continuar con besos, con más caricias, con sexo oral y quizá en ese camino vuelva a recuperar la erección. Y si no, en realidad hay muchas otras formas de disfrutar de esa relación sexual sin necesidad de conseguir una erección. La idea es entender que el sexo no se puede acabar simplemente porque se haya perdido la erección, porque entonces sí que me quedaré con un sabor de boca muy amargo. ¿Y cómo debe reaccionar la chica? Porque la famosa frase esa de tranquilo cariño, aquí no ha pasado nada, no parece sentar muy bien, ¿eh? La hemos escuchado demasiadas veces y entonces lo que pasa es que no nos lo creemos, ¿no? El chico habitualmente hace esta frase tiende a sí, sí, tú me dices esto porque es lo que toca, pero en el fondo estás fastidiada, ¿no? Sí que es importante, la dosis de comprensión es importante, pero sobre todo, fíjate, a veces la conducta es más importante. Está bien que no castigue o no me enfade con mi pareja, que vosotros no os enfadéis con la pareja cuando esto suceda, porque eso sí que se va a llevar mal, pero también es importante que intentemos seguir jugando. O sea, si no, como decíamos, pueden haber muchas cosas en las que no se incluya la penetración, incluso en las que el pene no juegue un papel tan importante. En el momento en el que empecemos a darle más importancia, como acto reflejo que es, cuando estás excitado probablemente venga la erección sola. Y cuéntanos, ¿qué se puede hacer para evitarlo? ¿Qué es a lo mejor lo que más le interesa a nuestros seguidores? Sobre todo no centrar tanto la atención en la importancia del pene. Uno tiene que tener la seguridad de que puede hacer disfrutar a su pareja de mil formas. Con su pene, con su mano, con su lengua, con juegos, de mil formas, ¿no? De esa manera uno tiene la seguridad de si falla una de las cosas, tengo otras, ¿no? Si encima tengo una buena relación y una buena confianza con mi pareja, esa base es importante. Si estoy muy nervioso porque no confío en la otra persona, porque no hay una relación suficientemente sana a ese nivel, pues es más probable que me suceda. Si estoy más cómodo, si estoy más tranquilo... En realidad todo va en la misma línea. Intentar dejar la ansiedad fuera y pensar que el único objetivo de la relación sexual es pasar un rato agradable, nada más. Claro. Y bueno, aunque el gatillazo es algo que concierne al sexo masculino, es cierto también que las mujeres podemos bloquearnos en el acto sexual, ¿no es cierto? También tenéis gatillazos. A lo mejor no se conoce tanto de esta forma, entre otras cosas porque no es tan explícito. Un chico si pierde la erección, se le ve que pierde la erección. A una chica lo podéis disimular un poco más. Pero sí es cierto que muchas veces en mitad de una relación sexual podéis tener una falta de concentración, iros a otro sitio o simplemente que ese día el cuerpo no esté como tendría que estar, ¿no? Entonces sí, también aparecen esos gatillazos. Incluso en el antes, mentalmente tener deseo, tener ganas de tener una relación sexual, pero que el cuerpo nos responda como os gustaría. Pues muchas gracias, José, por toda esta valiosa información y por tus consejos. Y a vosotros, seguidores de Atiende Sex, recordaros que tenéis una cita aquí la próxima semana. No nos falles.